¿Qué opinas del sonido digital de ahora? ¿Has podido oírte tu acordeón como antes que lo oías gordo lleno? No, 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 no. Dios mío, yo no me he podido oír más nunca eso. ¿En este estilo no? Eso suena delgadito todo. Y para acabar de fregar, ahora tiene unos acordeones agudísimos. Eso suena un filifireo, una cosa. Y no solamente esa vaina, Alfredo, que tiene uno que está grabando, que no es como antes que se grababa en grupo. Sí, claro. Que esa vaina pierde, ¿cómo se llama? Bordura en el disco. Claro, claro, claro. Pero si salen tres, ustedes van a grabar, ahora están ahí, salen ahí, entran tres ahora a grabar, ahora no graban como se grabó antes. Es que yo siempre he dicho, la música son convivencias, son momentos vividos. Tú, eso es que tú haces una pista y ahora, no, que este pedacito mañana lo pongo. No, no, ya pierde vigente ya. No, 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 no es lo mismo, no sale con la misma cadencia. Ni los mismos arreglos. No, no. Hay que ser en el instante, yo también me he visto grabar en grupo. Y si voy a grabar, y usted sabe que fue un pequeño estudio en la casa, y grabo mi discito ahí, pero siempre he visto cuatro músicos, y se vea, se oiga el gordo, la suelta, pero esto va a meter dos ahora, y más luego metes dos. Entonces el disco sale con mucha S. Pone al disco y se oye con mucha S, porque pierde la cordura de la música. El sonido análogo de antes, el E, ese, el Gordo, el disco Gordo.